...circo, estas facetas en las que los hemos visto, pues todos a través de su trabajo, ¿qué hacen? Pues mira, yo pienso que más que difícil, los chicharines siempre hemos sido como que de retos, ¿no? Y sí nos gusta ponernos pruebas o ponernos a prueba los chicharines. Por ejemplo, en el circo hemos estado en circos acuáticos, en circos sobre hielo, en circos de diferentes categorías, tamaños y, ¿cómo se dice? Y nombres, ¿no? Por ejemplo, siempre habíamos hecho negocio con circos un poquito desconocidos, porque son los que te podían dar un porcentaje también mayor hacia tus ganancias. Y de un tiempo para acá, pues nos hemos topado con que, pues con esa situación de los animales y el cambio de que el circo tiene que evolucionar y todo esto, pues hemos tenido la gran bendición de que, por ejemplo, los hermanos Fuentes Gasca, la familia Taide, en Astros, pues ya... ¿Por eso han trabajado como un astro, no? En Fuentes Gasca, ¿no? Por eso es algo que Fuentes Gasca está. Sí. Y en Astros vamos a comenzar, yo creo que julio y agosto. Sí, julio y agosto. Julio y agosto, en Carpazos. Entonces, son negociaciones que, igual que el programa de Chabelo, ¿no? Que tú decías, un día voy a estar ahí, no sé cómo, pero ahí voy a estar. Y de repente ellos te hablan, ¿no? Ellos te invitan. Y de repente estás en esa pista del circo de Taide, hermanos, en Astros, y dices tú, ¡guau! O sea, nunca pensé haber comenzado el circo de nuestro padre, nosotros poner la carpa y andar ahí de niños jugando, y ahora estar en uno de los mejores o más importantes circos de México trabajando, ¿no? Y con familias muy reconocidas, que esencialmente hablando, ¿no? Las familias Fuentes Gasca, pues imagínate también, grandes cargos que tienen, grandes escenarios de primera calidad también. Entonces, bueno, entonces es un honor poder estar, ahora sí que con las dos familias importantes hablamos del circo, ¿no? Que todos son importantes, todos hemos trabajado muy a gusto, pero antes, pues ellos tenían esos espectáculos con sus animales, con unos animales preciosos, que llevaban a la ciudad para el público, y ahora, pues ya no, ahora, pues a lo mejor es una ventaja.